Hoy es un día, por supuesto, como cada primero de marzo, un día muy importante. El inicio de la Asamblea Legislativa, en cuanto a lo que me preguntaban de los acuerdos, estamos trabajando en la formalización de los documentos sobre la base del marco de políticas económicas que se anunció hace aproximadamente cuatro semanas. ¿Cuándo ingresa al Congreso? ¿Cuándo ingresa? Les pido disculpas, pero tengo que iniciar la votación del Presidente. ¿Cuándo ingresa hoy? No, 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 hoy no, no. Cuando esté formalizado, se harán todos los procesos administrativos correspondientes y en los próximos días se estará ingresando al Congreso de la Nación. Para que el Congreso, por supuesto, eso por ley es así. Es lo que establece la Ley de Fortalecimiento de la Sociedad de la Vida Pública. ¿Cuándo se anuncia, Ministro? ¿Cuándo se anuncia el acuerdo? Cuando estén formalizados los documentos, esperamos que sea en los próximos días. Es una posibilidad firme. Gracias, gracias.